Impacto y apoyo. Vamos a ver una secuencia de derechas y reveses donde vamos a poder ver cómo me apoyo y dónde pego la pelota. Fijaros cómo ahí el punto de impacto es delante, el codo se quita y los pies están de lado. Vamos a ver ahora otra derecha en la que otra vez vuelvo a tener el impacto ligeramente en la pierna izquierda, pies alineados y el brazo izquierdo siempre se quita de la trayectoria de la pelota. Para posteriormente hacer un empuje hacia delante. Fijaros cómo el brazo va hacia delante, no acaba en el hombro izquierdo. En el revés igual, suelto la mano izquierda a la vez que golpeo delante y los pies siguen en línea con el peso del cuerpo hacia la pelota. Vamos a ver otro igual. Ahí vemos que el movimiento ha sido idéntico al anterior. Otro gesto de derecha donde preparo, pego delante, el brazo izquierdo lo quito de en medio y el peso del cuerpo está en la pierna izquierda aguantando una posición de lado. Vamos a ver aquí de nuevo otra vez. Eso es, es un gesto donde va hacia delante siempre. Pego delante mío y golpeo hacia delante. Ahí tiro un poquito de muñeca para sacarme la pelota de abajo. Y ahí doy el paso en el último momento para no quedarme lejos. Aquí en el bote pronto el peso está en la pierna de atrás, pero si os dais cuenta un poco sobre mi ombligo, está el epicentro. Y luego empujo hacia delante. Ahí otra vez puedo soltar la mano izquierda y pego delante con los pies de lado.